Bienvenido a NotiRandom, tu sección favorita de noticias y cosas random. Este video se titula Muffin Time, un genial video musical animado de un muffin que quiere morir siendo comido. Te presento el anime con la temática más extraña que verás jamás. Sí, se trata del funcionamiento del sistema inmunológico, antivirus y bacterias. Y la verdad es que me encantó. Disney está preparando un live action de que imposible y la actriz que le dará vida será C-Day Stanley. También ya se está trabajando en live action de Mulan, ella será la protagonista. Y otro más será el de Dora la Exploradora, y también ya se conoce la actriz que le dará vida. Parece que este año es de los live action. Te presento Cliffside Una serie aún en fase beta. De verdad que está genial. Muchos dicen que el protagonista tiene mucha similitud con Marco Díaz, y es cierto. Pero yo opino que el diseño de los personajes es sumamente genial. La producción de la animación de Ralph el Demonidor 2 por fin ha terminado. Cada vez, falta menos para que podamos verla en cines. Y así es como festeja un equipo de animación cuando terminan su arduo trabajo. Los Increíbles 2 han superado récords en tanquilla, juntando hasta la fecha 120 millones de dólares. Y Elastic Girl es nuestro mejor plan. ¿Mejor que tú? ¿Servidor? ¿Será que está adolescente? ¿Y ya está? Amigo, ¿por qué hueles como a odio y venganza? Yo. Trivia importuna sin sentido. Contesta esta trivia en los comentarios y estarás participando para ganarte un saludo en el próximo video. La respuesta está al final, pero no se vale hacer trampa. ¿Cuál será la caricatura que llegará a su fin este año? Los Power Rangers, Un Show Más, Peppa Pig, sí por favor, o Hora de Aventura. Debido al supuesto parentesco de Winnie Pooh con el presidente de China, Christopher Robin, la película ha sido prohibida en China. ¿Qué se puede hacer? ¿Tú? Christopher Robin. No. En los créditos de Teen Titans Go, The Movie, podemos ver a los titanes originales, lo que nos indica una posible sexta temporada. Somos los jóvenes titanes, ¿alguien puede oírnos? Creemos a ver cómo podemos volver. Oh, se me olvidaba, solo si la película recauda 250 millones de dólares. ¿Deadpool? Deadpool, ¿qué? ¿Por qué siempre me confunden con él? Creía que Deadpool era bueno. Por cierto, él debería decir que no es yo, porque aparecí antes que él. Esto es lo que pasa cuando el cubo de Fortnite cae encima. Y la respuesta a la trivia sin sentido es... Hora de aventura. Lamentablemente, todo llega a su fin y hora de aventura terminará de la forma más épica posible, con la batalla del dulce reino y la armada del tío de la dulce princesa. Se rumora que puede que Finn o Jake mueran durante esta pelea. Amigos, quiero decirles que lo que acaban de ver es una nueva sección en el canal, o más bien, una vieja sección con unas cuantas modificaciones. Y si tú tienes algo interesante referente a la animación o algo random, mándamelo a mi página de Facebook para poder agregarlo en un siguiente capítulo. De verdad espero que el video te haya gustado. Si fue así, regálame un suculento like y no te olvides de suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de ninguna noticia o contenido relacionado a la animación. Yo soy Gega y nos vemos en un próximo video. Chao.